Monólogo. Monólogo. De varios artistas, escritores, sabios y sabias que regalan vida. Escritura. Soy consciente de que la gente se muere de hambre, de cáncer, de frío, de asco, de muerte natural o de amor. Yo si no escribo me muero y escribo para no morirme. Mi técnica para escribir es leer poesía y madrugar, escuchar las radios, ver telediarios, espiar a mis vecinos, ir en metro, no contestar el teléfono ni enviar whatsapp. Y ser valiente o al menos intentarlo. Y en cada texto perseguir un viaje hacia el instinto, hacia el hueco, hacia la lengua, hacia el pez en el limo que tanto necesito. Un viaje por el aire y bajo tierra, hacia mí, hacia ustedes, hacia adentro. Y en este presente tan bestia en el que vivimos, escribimos y nos morimos. Necesito hablar de mí, sin duda, para bien, para mal o para todo lo contrario. Es a mí misma a quien mejor conozco. Como diría Unamuno, toda obra de ficción, todo poema, cuando es vivo, es autobiográfico. Amor es el tema. Lo objetivo y subjetivo, lo social, lo político, lo extraño, lo impúdico, lo perverso, lo íntimo, lo platónico, lo tristísimo. Lo deshonesto, lo bellísimo, lo animal y lo arbóreo del amor. Es casi siempre el temita o el temazo sobre el que escribo. Pobre de mí. Y de vosotros. Beatriz Bergamín. La isla en peso. Fragmento. La maldita circunstancia del agua por todas partes me obliga a sentarme en la mesa del café. Si no pensara que el agua me rodea como un cáncer, hubiera podido dormir a pierna suelta. Mientras los muchachos se despojaban de sus ropas para nadar, doce personas morían en un cuarto por compresión. Cuando a la madrugada la por diosera resbala en el agua en el preciso instante en que se lava uno de sus pezones. Me acostumbro a la misma mujer que invariablemente masturba noche a noche al soldado de guardia en medio del sueño de los peces. Una taza de café no puede alejar mi idea fija. En otro tiempo yo vivía adánicamente. ¿Qué trajo la metamorfosis? La eterna miseria que es el acto de recordar. Si tú pudieras formar de nuevo aquellas combinaciones de volviéndome al país sin el agua, me la bebería toda para escupir al cielo. Pero he visto la música detenida en las caderas. He visto a las negras bailando con vasos de ron en sus cabezas. Hay que saltar del lecho con la firme convicción de que tus dientes han crecido, de que tu corazón te saldrá por la boca. Aún flota en los arrecifes el uniforme del marinero ahogado. Hay que saltar del lecho y buscar la vena mayor del mar para desangrarlo. Me he puesto a pescar esponjas frenéticamente. Esos seres milagrosos que pueden desalojar hasta la última gota de agua y vivir secamente. Esta noche he llorado al conocer a una anciana que ha vivido 108 años rodeada de agua por todas partes. Hay que morder, hay que gritar, hay que arañar. He dado las últimas instrucciones. El perfume de piña puede detener a un pájaro. Los doce mulatos se disputaban el fruto. Los doce mulatos fálicos murieron en la orilla de la playa. He dado las últimas instrucciones. Todos nos hemos desnudado. Virgilio Piñera Virgilio Piñera ¡Fiesta! ¡Fiesta! Hoy decidí hacer una gran fiesta. Los invitados serán muy especiales. Avisé a todos. Apuré mi mañana y compré un gran pastel. Le dije al colibrí que fue el primero en despertar conmigo. La paloma torcaza ya avisa a sus amigas. Mis lagartijas de la terraza no me quieren creer de este festín. Me lo dicen sus ojos asombrados. Les digo, les advierto que solo habrá pastel y mucho amor. Y todo el que pueda y quepa en la distancia de La Habana a Miami. En este nuevo cumpleaños de mi nieto habrá bailes, confetis y alegría. Son 15 años. Y todos los que faltan de abrazos a distancia. Así que hoy celebro, canto, río y sigo acá. Viendo crecer a mis retoños desde lejos. Por eso, y para que no me cuenten, hoy me he comprado un gran pastel. Reglazo en un pleaño. Están todos invitados. Aries Morales Parrado. El loco. El loco. Dile que vamos a cambiar el aire por cuatro pedacitos de cristal. Los elefantes se sentarán a nuestra mesa sin beberse los ojos. Dile que el sueño será una ruta verde. Dile que los árboles podrán encaramarse en los niños. Y andarán muy callados con los bolsillos llenos de frutas y de pájaros. Dile que el mar será como tus labios. Que no habrá oscuridad, sino una música invencible. Dile que el hombre será como un abrazo. Que andará por ahí regalando sus dientes. Dile que aquella muchacha volverá. De mi corazón sacaré lámparas para que cada cual limpie su miedo. Dile que entonces pareceremos buenos. Que mandaremos nuestras manos a comer y a besarse. Que en este pozo estallará el verano. Y los peces vendrán a ladrar dulcemente. Dile que el mundo será un mantel que cante. Y que habrá sitio para los desnudos. Dile que entonces pareceremos buenos. Dile que solo entonces pareceremos buenos. Ramón Fernández Larrea. Y al partir su pastel. Que se cumple el deseo. Y que sea feliz. Balada para un loco. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese que se yo. Viste. Salís de tu casa por arenales. Lo de siempre en la calle y en vos. Cuando de repente. De detrás de un árbol. Me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo lingera. Y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza. Las rayas de la camisa pintadas en los pies. Y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. ¿Te reís? Pero solo vos me ves. Porque los maniquíes me guiñan. Los semáforos me dan tres luces celestes. Las naranjas del frutero de la esquina me tiran azares. ¡Vení! Que así medio bailando y medio volando. Me saco el melón para saludarte. Te regalo una banderita y te digo. Ya sé que estoy piantado. Piantado, piantado. ¿No ves que va la luna rodando por callao? Que un corzo de astronautas y niños con un vals. Me baila alrededor. Baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantado, piantado, piantado. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión. Y a vos te vi tan triste. Vení, volá, sentí. El loco berretín que tengo para vos. Loco, loco, loco. Cuando anochezca en tu porteña soledad. Por la ribera de tu sala vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, 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 loco. Como un acróbata demente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver. Salgamos a volar, querida mía. Subite a mi ilusión super sport y vamos a correr por las cornizas con una golondrina en el motor. De vietes nos aplauden. De vietes nos aplauden. Viva, viva, viva. Los locos que inventaron el amor. Y un ángel y un soldado y una niña nos dan un balsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y loco. Pero tuyo, qué sé yo, provoco campanarios con la risa. Y al fin te miro y canto a media voz. Quéreme así, piantao, piantao. Trépate a esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá. Volá conmigo ya. Vení, volá, vení. Quéreme así, piantao, piantao, piantao. Abrite los amores que vamos a intentar. La mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení. Laray, 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 laray. Loco, locos, locos. Vivan, vivan, vivan. Loco, locos, locos. Ella, loca, yo, locos. Vivan, vivan, vivan. Locos, todos locos. Loca ella y loca yo. Roberto Olleneche, Astor Piazola.